1, 2, 1, 2 No te dejes engañar con lo que parece hermoso No te dejes engañar con lo que parece hermoso El amor no es todo sexo, el amor no es todo gozo El amor no es todo sexo, el amor no es todo gozo Que si te quiero te dicen, que si te muero te hablas Que eres mi vida te dicen, mil chulerías te hablas Palabras, palabras, palabras en amor Palabras que se ponen como Riu Kogemar Y dice, es mentiroso este hombre, es mentiroso 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar con lo de Rosa No me dejes engañar por amor color de rosa Que si te muero te dice Que tú eres tonto, te haza que me pelones Te dice que no voy a hacer Palabras, palabras, palabras nada más Palabras que se funden como rico de mar Y dice, es mentiroso este hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre Es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Que si me mueres, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres Yo soy tonto, yo chuduría No me cuesta, no perdone, no lo vuelvo a hacer Que si te muero te dice Que tú eres tonto, te haza que me pelones, te dicen Que no lo vuelvo a hacer Palabras, palabras, palabras nada más Palabras que se funden como rico de mar Y dice, es mentiroso este hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso este hombre, es mentiroso Es mentiroso este hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si se muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si me muere Que soy tonto, yo chuduría Que me aguanta, que no lo vuelvo a hacer All right, Olga Finick Thank you Thank you very much Aplausos